En realidad, como muchas de las instituciones nuestras, tienen restricciones para la prestación de servicios. Me parece a mí que la imprenta nacional, el hecho de poder prestar servicios a organizaciones que no tengan fines de lucro, es un aporte valiosísimo. Están todos los equipos, está todo el conocimiento, toda la expertisa. Y el tema de publicar libros, documentos de interés, precisamente para organizaciones que lo hagan sin el ánimo de lucrar, sino para publicar materiales diversos que aporten a la cultura y a las diferentes áreas del conocimiento costarricenses, me pareció muy importante.